Hola amigos y amigas de la modificación corporal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de mi canal Hoy os voy a dar un método para que podáis disimular, porque esconder del todo, no se van a poder esconder las dilataciones de los lóbulos de la oreja Sobre todo si estas ya pues tienen, vamos a llamarlo así, están en medidas de no retorno Es decir, esas medidas de las que ya son lo suficientemente grandes, como que aunque te los quites y los quieras cerrar, no van a cerrar del todo Entonces, bueno, hay formas de disimularlo El primer método, no os lo voy a enseñar porque yo no tengo el lóbulo lo suficientemente grande para poder hacerlo Pero si tienes la oreja colgandera, el pellejillo choricero, la tripa de... Si tienes el lóbulo lo suficientemente grande, te puedes marcar un Monami Frost O sea, puedes coger el lóbulo y le haces un tracadra, y le das la vuelta y te lo pones por detrás de la oreja Voy a intentar a ver si encuentro alguna imagen, porque que yo sepa, he visto a dos mujeres que hacen eso con sus lóbulos Pues eso es marcarte un Monami Frost, ¿vale? Ese sería el primer método Pero, ¿qué ocurre si no tienes el lóbulo tan grande como para darle la vuelta a tu pellejillo alrededor de toda tu oreja? Pues, que hay que disimularlo de otra manera Y, ahora que me estoy dando cuenta, la he cagado porque me han puesto los pesos Que, por cierto, mis pesos, que alguien me comentó ¡Carrie! ¡Tus pesos están muy chulos! Ya, tío, me encantan Volan un montón, son de acero De acero quirúrgico, pesan un huevo, pesan bastante Pero, pero, son súper cómodos Todo lo contrario a lo que serían otro tipo de pesos que tienen así como un tipo gancho Yo ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, está bien que me estire un poco Porque, si no, el vídeo iba a ser demasiado corto Así, a ver si lo podemos estirar hasta los 10 minutos Pues, bueno, 10 minutos 10 con 0, 1 Bueno, pues eso Estos pesos me los compré No voy a decir dónde porque no les voy a hacer publicidad gratis Si queréis que os haga publicidad, poneros en contacto conmigo Que abajo en la caja de descripción del vídeo podéis encontrar mi correo de contacto para colaboraciones Contacto empresarial Y, bueno, pues, os puedo hacer una colaboración Así que no voy a dejar abarca Pero, bueno, pues no me costaron muy caros La verdad que pensaba que iban a venir de una calidad un poco pobre Pero la verdad que es que son Que están súper bien A ver, los voy a enseñar así cerca de cámara Pero vamos que ya veis que pesan, eh Es que mira Si yo hago así O sea, estos son dos tochones Son dos auténticos tochones Pero es que son súper, súper cómodos Vienen muy bien pulidos Es súper suave No hace daño a ninguno Me acabo de enamorar de estos pesos Me voy a casar con ellos Primero os quería hablar de El segundo método Que os iba a comentar Para ello Tendríais que conseguir Unos túneles Unos túneles De silicona Color carne Por eso es silicona de color carne Sí Ay, tú no eres de silicona de color carne Como estos Yo me cogí Los del color más clarito Pero Estoy más blanca Que el color más clarito de piel Tío, os he enseñado el dedo malo El de fumar Tío, se me da un montón de vergüenza Es que lo tengo que meter en el eje Ahí unos cuantos días Para que se me blanquee, ¿vale? Y no lo estoy haciendo Y lo tengo ahí todo amarillo Y me acabo de dar cuenta Y me da vergüenza Lo voy a enseñar así No fuméis No fuméis Porque no solo os afectará por dentro Os afectará también por fuera Y tendréis un dedo porío Como el que yo tengo No os lo voy a enseñar Ahora mismo directamente Ya lo veréis en algún otro video Bueno, pues Túneles de silicona Veis que son Blandayers A ver, vamos a hacerle así Vale, ya os enseñaré De fumar otra vez Joder, es que no controlo nada, ¿eh? Perdón Contro un pitido ahí Son A ver si cojo uno igual Ejerzo más Precio más fuerte Son blandayers Estoy con una cagada Pero la verdad Todo igual Son blanditos Y son así Con la que quise hacer una colaboración Diciéndoles Oye, tío Que soy un canal Exclusivamente de dilatas Pero pasaron de mí Como de la peste O sea Mi puñetero caso me hicieron Y luego veía A youtubers Que no tenían apenas seguidores Ni apenas Nada de reproducciones En los vídeos Y estaban ahí de colaboración Con la mercantilista Y yo flipando, ¿no? Diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué estoy? Estoy detada Estoy detada en el mundo de las dilatas Pues voy a dar más por culo con las dilatas Que nadie en esta vida Túneles de silicona Color carne Hay de varios colores Yo me cogí el color más clarito Que había en esa página Que no quiso hacer colaboración conmigo En ese momento Pero sé que caerán Cuando se den cuenta De lo que se perdieron Y Bueno Pues Nunca me los he puesto Nunca me los he llegado a poner La verdad Me los compré por si acaso Por el tema laboral Pero En el trabajo Sinceramente Al final Me iba con los dilatas puestos Sí tipo plan No tipo túnel Que se viese hueco Pero Lo colaba Al final La verdad O sea Mis houses se daban cuenta y todo Pero No me decían nada de Quítatelos No sé Yo creo que Es que sepan buena gente Que es que no me lo podían decir Bueno En total Voy a enseñaros Cómo quedaría uno de estos puestos ¿Vale? Me voy a quitar Este peso Por ejemplo Este es el que menos me cuesta Después de meter Ahí Voy echando el pelo paldaico Ahí estamos Bueno pues Vamos a ponérnoslo Ahí ¿O qué? Disimula No me disimula nada Es que la verdad Es que lo venden como eso ¿No? Como túneles de color carne Para disimular tus dilataciones Esto no disimula nada señores Esto no disimula nada Esto se ve aquí pues Un dilata De un color Fosfórico Porque Aunque yo esté más blanca Pues claro Como llevo el maquillaje y tal Esto es color Fosfórico Pero Vi en el vídeo De una chavala Que tiene bastantes reproducciones Aquí En Youtube Y Que lo subió hace Por lo menos unos 4 años Que aconsejaba Que en este mismo Túnel de silicona Color carne Eso ya al gusto de cada uno ¿Vale? Te podías clavar Un pendiente Y yo he cogido De verdad Yo he cogido Un pendiente Que no son míos Son de mi hermana Es que mi hermana No tiene nada que ver conmigo O sea Mi hermana y yo Somos como la noche Y el día Algo así Bueno pues Este es el tipo de pendiente De mi hermana Te quiero Y Le he dicho Digo Debe decir su nombre Por cuestión de Conservar su privacidad Pero le dije ¡Hermana! Bueno yo he hecho Yo le hablo así Le digo ¡Hermana! Tienes unos pendientes normales Estás así con un pincho Pum Para dejármelo Para grabar un vídeo Y se me quedó así Y dice Creo que tengo unos Pero de perla Y yo Ah bueno pues da igual De perla mismo Ya Es que son de perla Y yo da igual tía Dejádmelo Aunque sean de perla Así para ser un ejemplo Es un ejemplo ¿Vale? Lo suyo Lo suyo Lo ideal es Que en vez de que fuese Una bola como esto Es que fuese Un Pendiente De estos Chafaos ¿No? Hacia aplastados Que fuese más Tipo una chafa Pero como no tengo O sea yo que sé Imaginaros Los hombres van a ir A quedaros un poco así En plan Tío yo no Oye Cada uno es libre De ponerse lo que quiera Porque buscáis Uno más Masculino Según vosotros ¿Vale? Algo así Más tipo Cabuchón Aplastado Pero bueno Para el ejemplo Está bien Me acaba de salir Un gallo El caso es Que tú coges El El dedo es una Tú coges El pinchazo Del pendiente este Y tú coges Y te buscas aquí En la dilata Bueno Ya verás Todo lo que voy a mostrar Bueno sí Más o menos Y es que esto Se clava Pero súper fácil Súper fácil O sea Es que te lo clavas Directamente ¿Vale? Lo suyo Es que el pendiente El pendiente Fuese más grande O del mismo tamaño Que el dilatador Para disimular Pero bueno Tú imagínate Que es así ¿Vale? Imagínate que es así Porque es que Bola de perla Más grande no había O sea Es que mi hermana Me dio esto Tienen que estar Flipando a mí Mi hermana Me dio esto ¿Vale? ¿Esto dónde es? Esto no sé Esto es marca Marca Singapur ¿Vale? Pues eso Los más grandes Estabían eran estos No es suficiente Para tapar la bola Pero bueno Es lo que hago Bueno Tú imagínate Que esta bola Fuese más grande O que fuese un pendiente De estos Chazaos Que ocupasen Casi todo el dilatador Vamos Tú quedarías Divina la muerte O sea Tú vas así Yo sé Aquí Una señora Todas Que no eres más señora Por llevar pendiente Normal Pero bueno Vosotros me entendéis ¿No? Entre nosotros Nos entendemos Perfectamente Lo que quiero decir Pues eso Y tú te vas así Y te vas a trabajar A panadería Con tu gorrica de malla Y atendida a la señora Señora ¿Qué le pongo? Ay Ponme dos barras de pan Y tú ahí Toda mona Con tu rejilla Toda mona Toda pija Toda cursi Ahí con tu malla En el pelo Para que no se te caigan Los pelos en el pan Y tú dándose A la señora mayor A la señora mayor Tan contenta Porque te ve encima Con un pendiente De perla O sea Super genial de la vida Imaginaros yo así Con el pelo castaño ¿Sabes? Sin seto ni nada Un pendiente así Es que vamos Sería mi madre Totalmente Bueno pues eso Si que os aconsejo Y esto ya os lo pido Como un favor Para todos los que formamos Parte de la comunicación O de la comunicación ¿Qué me pasa? ¡Papérate! De la comunidad Del rollo Body mods Y tal Que intentéis colar Vuestras modificaciones Intentad colarlas ¿Sabes? Porque a lo mejor Tú das por hecho De que en el trabajo Te van a decir algo Tu jefe no te va a dejar Y ya tú vas Y te apareces así No te aparezcas así Vete con tu dilatador Porque tenemos que intentar Tío Que se abra un poco La mente en este sentido Que tú no eres Menos profesional Que otra persona Por llevar dilataciones Por llevar pírcils Por llevar tatuajes Por llevar modificaciones corporales Del tipo que sean Tú no eres menos profesional Ni peor persona por eso Entonces Yo creo que El primer paso es Darlo nosotros todo ¿Sabes? Porque si tú del timón Das por hecho De que te tienes que poner Todo común Para que te acepten En un trabajo Pues tío Pues entonces Es que no se va a quitar nunca Este Esta lacra Que tenemos Encima ¿Sabes? Y Y pienso que eso Que Que hay que intentar Colarlo Y si cuela Mejor Porque así te sientes Más tú mismo Y encima Le demuestras A tus jefes A los clientes Que a los que tengas Que atender Les demuestras Que eres Una excelente persona Y un profesional De pies a cabeza Teniendo lo que tengas Encima ¿Vale? En otros países No pasa esto Por ejemplo En Inglaterra Esto lo pasa En Inglaterra Tío En Inglaterra Va la peña ahí Súper extrema Y te ves La gente trabajando De todo Pero aquí en España Y en muchos otros países Como en España Pasa esto Así que Es algo que tenemos Que luchar Entre todos Hay gente que se manifiesta Y lucha por unas cosas Tío Pues hagámoslo Hagámoslo nosotros Por esto Por eliminar Estos tabús Estos prejuicios Que son prejuicios Superficiales ¿Vale? Así que bueno Aquí os dejo No ha quedado muy bien Pero bueno Es la forma que tenía De enseñaroslo Y Y nada Ya está No me enrollo más Que me enrollo un montón Llevo 20 minutos Vi lavados Y ahora voy a tener Que eliminar un montón De chapa Y ya está Esto ha sido todo De momento Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Agradecería muchísimo Que me dejarais Vuestro like Si no estáis suscritos ¿A qué estáis esperando? Pulsad ya sobre el botón De suscribirse Y activad la campanita De activar Todas las notificaciones Los que estáis suscritos Al canal Comprobad que también La tenéis activada Así que cada vez Que suba vídeo nuevo Seréis de los primeros En verlo Porque os sale una notificación Que os dice Arte de carrera Subido vídeo Y os sale el título De qué Y decís tú Bueno decís tú De vosotros Ah pues Pues lo quiero ver Ay mira que bien No tenía nada que ver Estoy aburrido con mi vida No sé qué hacer Me está comiendo la miseria Pues te pones un vídeo Mío hombre Te da toda la alegría Y nada Seguidme por el Instagram Que es la única red social Que tengo activa De momento También puse en marcha La página de Facebook Pero es que el Facebook A mí la verdad Que es que no Es que no No me va de Facebook En Instagram Tengo el mismo nombre del canal Que es Arte de Carre Así que bueno Os espero aquí A todos Y a todas Los que queráis Seguidme Publicaciones así normales No subo muchas Pero con las stories Suelo estar a tope Pero muy random O sea Igual subo una foto mía Creyéndome aquí La diosa del Líbano Como que de repente Te subo Un escrito Poético Porque estoy En máxima depresión Así que bueno Esto es así Os espero por allí ¿Vale? Bueno Muchas gracias Por haber estado conmigo En este vídeo Y nos vemos En el siguiente Chau 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 Gracias por ver el video.